Tierra Y si he de echar raíces Mi tierra tengo Seré como el viñedo Que crece a cielo abierto Seré como la fruta Que no es de huerto La que no tiene amo La que no es de huerto Es que tierra soy De tierra tengo Y si he de echar raíces Mi tierra tengo Tierra soy De tierra vengo Y si he de echar raíces Mi tierra tengo Y si alguien de mi fruto maduro Se aprovecha Prefiero que en mi vida Se pierda la cosecha Y en ella los gusanos Se corran una juerga Es que tierra soy De tierra vengo Y si he de echar raíces Mi tierra tengo Tierra soy De tierra vengo Y si he de echar raíces Y si he de echar raíces Mi tierra tengo Y si he de echar raíces Y si he de echar raíces Mi tierra tengo Y si he de echar raíces Y si he de echar raíces Mi tierra tengo Y si he de echar raíces Mi tierra tengo Y si he de echar raíces Y si he de echar raíces Y si he de echar raíces Mi tierra tengo Y si he de echar raíces Y si he de echar raíces